El parlamentario saludó que desde la sesión de la Organización de Estados Americanos que se celebra en Colombia se le dé tratamiento único a la migración venezolana, por lo que espera que haya respuesta al problema que no se ha controlado tras el colapso económico. Se apruebe una especie de visado humanitario o de tarjeta humanitaria para que nuestros hermanos venezolanos puedan estar sin mayores problemas de persecución o sin mayores problemas de acceso o de ingreso a esos países. El diputado Carlos Valero desestimó la creación de campamentos para atender a los venezolanos en otros países. La comunidad internacional expresada básicamente a través de la OEA en la región construyamos unas herramientas y una política inteligente para atender a la diáspora venezolana en coordinación con Naciones Unidas, en coordinación con ANNUR, en coordinación con el resto de los donantes de los países industrializados del mundo porque este es un problema que no puede ser atendido solo por un país en particular. Para el parlamentario debe existir una respuesta integral y global ante la crisis migratoria. Espera que haya mayor presión al sistema político que busque un cambio de gobierno. En Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.